¿Por qué el pollo Ayansemani o pollo negro es el segundo plato más caro del mundo? ¿Será por el color que presenta? Ahora mismo te describo un poco por qué este pollo es tan caro y qué beneficios le da al ser humano según los asiáticos. Pero antes suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo de hoy RD. Lo que más llama la atención del pollo Ayansemani, el segundo plato más caro del mundo, es el color que presenta. Este pollo de piel negra se cría en Indonesia y es allí donde se puede disfrutar de su sabor por un precio más económico. Mientras que allí se puede disfrutar del pollo Ayansemani por unos 210 dólares, en un restaurante de New York el precio se exhibirá en unos 2.390 dólares el plato. Pero ¿qué beneficio tiene la carne de este pollo negro? Bueno, en los países asiáticos las gallinas de piel negra son verdaderos manjares. Pero especialmente el aprecio por estas aves se debe a su valor medicinal que viene desde el siglo VII y el siglo VIII. Las personas enfermas lo consumen y también las mujeres que han dado a luz. Además de creer que aporta energía, también se dice que tiene efectos positivos en el corazón, sangre, los pulmones y el estómago de quien lo consume. Pero hablando de pruebas científicas, estos pollos tienen una característica que se conoce como fibromelosis, causada por una rara mutación genética, caracterizada por un complejo de un reordenamiento que conduce a un aumento de la presencia de endotelina, gen que se sabe promueve el crecimiento de las células pigmentosas. La expansión masiva de las células pigmentosas no solo hace que la piel y los huesos sean negros, sino también provoca que los órganos internos sean oscuros o totalmente negros. Otro aspecto importante es que estos pollos tienen un alto contenido de carnosina, un dipéptido aminoácido de origen natural que se vende como suplemento dietético y que algunas personas usan para aumentar la masa muscular, mitigar dolores, los efectos del envejecimiento, aliviar enfermedades como la diabetes o el autismo. Y posee además varias propiedades antioxidantes. Los estudios han demostrado que los pollos negros son una de las fuentes más ricas en carnosina. Interesante o no, quizás algunos los vean con menos asco. Fuera de verlas como alimento, también son consideradas excelentes mascotas por su tamaño pequeño y su tranquilo carácter. Pero también te estarás preguntando cómo se cocina y a qué sabe esta carne. Bueno, los métodos usuales también incluyen ingredientes muy exóticos, como el curry o algo que se llama puchero. En la sopa tradicional china se le acompaña con otros ingredientes como las bayas, el goji, ñame blanco, cáscaras de naranja y jengibre fresco. Lo cual explica por qué muchos han dicho que esta carne es ligeramente más dulce que el pollo convencional. Después de todo, sabe casi igual que el pollo blanco que todos conocemos. También se evita asar esta carne por el hecho de que lógicamente te puedes confundir al ser muy oscura pensando que está cocida o se está quemando. Lógicamente, algunas personas que tienen sentido común y saben de cocina se podrían dar cuenta. Aunque una persona que no tenga tanta experiencia podría cometer ese error. Y qué opinas tú sobre este pollo tan extraño, un pollo negro tiene los huesos negros, las plumas negras. Déjamelo saber en los comentarios. Dime también si lo has probado, aunque lo dudo por el precio que tiene. Lo de hoy es red.